Su Alteza Granducal, la Princesa Victoria de Gesey el Rhin, llegó al mundo el domingo de Pascua 5 de abril de 1863, en una estancia junto a la Sala de Tapices del Castillo de Windsor, Inglaterra, en presencia de su abuela materna, la Reina Victoria del Reino Unido. La pequeña Victoria fue la primogénita de los siete hijos en total, que tendrían Luis IV, el gran duque de Gesey-Darmstadt, y la Princesa Alicia del Reino Unido, la tercera de los hijos de la Reina Victoria. La bebé nació en Inglaterra porque sus padres habían viajado allí para asistir al enlace del hermano mayor de Alicia, el Príncipe Berti, con la Princesa Alejandra de Dinamarca, celebrado un mes antes. Y teniendo en cuenta lo mal que había ido el parto de su primera hija, la Reina Victoria decidió que esta otra hija, es decir, Alicia, diera a luz en Inglaterra. Y como su hermana mayor Vicky en Alemania, Alicia también tuvo un parto muy largo y difícil, pero afortunadamente todo salió bien y la bebé nació sin secuelas. En brazos de su abuela, la monarca británica, la pequeña princesa fue bautizada en la Feluterana, el 27 de abril en el Salón Verde del Castillo de Windsor, por el capellán de la corte de Gesey, Bender. Recibió los nombres de Victoria Alberta Elizabeth Matilda Marí. Los príncipes Alejandro y Enrique de Gesey representaron a la familia gran ducal en el bautizo. Las dos Victorias, es decir, nieta y abuela, compartirían un vínculo muy estrecho durante toda su vida. Los hermanos de Victoria fueron Ela de Gesey, quien se casó con un gran duque ruso y se convirtió en la gran duquesa Elizabeth Fyodorovna. Irene, quien se casó con un hermano del kaiser Guillermo II y se convirtió en princesa consorte de Prusia. Ernesto Luis, se convirtió en gran duque de Gesey el Rhin tras la muerte de su padre. Federico, que no llegaría a la edad adulta, Alex, la futura zarina Alejandra de Rusia, cuando se casó con el zar Nicolás II, y María, que tampoco llegaría a la edad adulta. Cuando Victoria tenía tres años, su familia se mudó al nuevo palacio de Darmstadt, donde pasó gran parte de su infancia. Cuando estalló la guerra austro-prusiana en junio de 1866 y Prusia invadió Gesey, Luis y Alicia enviaron a sus únicos hijos en ese momento, Victoria de tres años, y su hermana Ela de un año, con su abuela Victoria a Inglaterra por seguridad. Una vez terminó la guerra, después de sólo dos meses, las niñas regresaron con sus padres a Gesey. Como hija de una princesa británica y un gran duque alemán, recibió una excelente educación privada, como era típico en la época. Victoria era bastante intelectual y tuvo pasión por la literatura durante toda su vida. Le encantaba sumergirse en los libros, convirtiéndose en una vida lectora, y desde temprana edad comenzó a llevar un registro de todos los libros que leía. Esto lo haría por el resto de su vida. Ella y su hermana Ela, que tenían edades muy cercanas, fueron educadas juntas. Compartieron habitación hasta que se casaron y abandonaron el hogar familiar. Permanecieron muy unidas hasta la trágica muerte de Ela. Toda la familia era muy cercana. Los niños querían mucho a su madre Alicia, quien los llenaba de atenciones, y su educación era de suma importancia para ella. Cuando Victoria tenía siete años, permaneció con su familia de Gese durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870 y ayudó a su madre en el esfuerzo bélico, estableciendo hospitales militares en los terrenos del palacio y sirviendo en los comedores sociales durante el crudo invierno. Victoria tenía un carácter discutidor y a menudo se mostraba fría y distante. En general, se la describió como de modales directos, bruscos y bastante masculinos. La familia de Victoria estuvo plagada de acontecimientos trágicos. El primero de ellos se produjo el 29 de mayo de 1873, cuando el hermano menor de Victoria, el príncipe Federico, murió a los dos años, tras caer por una ventana en el Palacio Nuevo de Darmstadt. La caída no fue muy alta y el niño se habría salvado si no hubiese sido hemofílico, enfermedad diagnosticada tan solo el año anterior, la cual le transmitió su madre a través de la reina Victoria. Su muerte sacudió los cimientos de la familia de Victoria y golpeó especialmente a su madre, ya que el pequeño Federico había sido el hijo favorito de la princesa Alicia. Cinco años después, en noviembre de 1878, Victoria fue la primera en su casa que enfermó de difteria. A pesar de mantenerse aislada para evitar contagios, cuando se quisieron dar cuenta, la enfermedad ya se había extendido a toda su familia y su madre estuvo cuidando de todos. Durante este proceso, su hermana menor Marí murió con cuatro años a causa de la enfermedad, el 16 de noviembre. Su madre ocultó la tragedia todo lo que pudo, porque gran parte de la familia todavía se encontraba con Valesciente. Menos de un mes después, Alicia también se contagió, después de que su pequeño hijo Ernesto Luis la besara, cuando recibió la noticia de la muerte de su hermanita. La princesa Alicia, muy debilitada después de haber estado cuidando de toda su familia durante tanto tiempo, no tuvo fuerzas para luchar contra la enfermedad y acabó falleciendo el 14 de diciembre. Toda la familia quedó devastada. Como hija mayor, con 15 años, Victoria adoptó rápidamente el papel de madre sustituta y tuvo que asumir todas las responsabilidades de la matriarca de la familia. Más tarde escribió, la muerte de mi madre fue una pérdida irreparable. Mi infancia terminó con su muerte, porque me convertí en la mayor y la más responsable. Victoria fue como una madre para sus hermanos pequeños, pero no fue la única en asumir ese papel. Su abuela materna, la reina Victoria, siempre estuvo muy unida a los niños de Gese y se interesó activamente por sus necesidades y su bienestar. A menudo, los niños participaban en las grandes reuniones familiares de los hijos y los otros nietos de la reina Victoria. Un dato curioso es que cuando tenía 16 años, su primo, el kaiser Guillermo II, enseñó a Victoria a fumar. En estas reuniones, la princesa Victoria coincidió bastante con su pariente y futuro esposo, el príncipe Luis de Battenberg, quien en un principio parecía estar interesado en la hija más pequeña de Victoria, la princesa Beatriz, quien no mostraba demasiado interés en él y quien luego se acabaría casando con el hermano menor de Luis, Enrique de Battenberg. Luis era el hijo mayor del príncipe Alejandro de Gese y su esposa morganática, la condesa Julia von Hauck, princesa de Battenberg. Debido al bajo estatus de su madre, Luis y sus hermanos nunca pudieron heredar el título de su padre, ni siquiera usar su clasificación, por lo que usaron el de su madre. Además de criar a sus hermanos pequeños, Victoria también se convirtió en un apoyo esencial para su padre, al que le costaba superar la pérdida de su esposa. Como resultado, la princesa comenzó a asumir muchas de las funciones oficiales de su padre y a organizar reuniones en su nombre. A medida que Victoria crecía, empezó a pensar en el matrimonio. Luis de Battenberg ya había abandonado todos los intentos por acercarse a la princesa Beatriz y desestimó por completo un compromiso con ella. Durante el invierno de 1882, en una de las reuniones familiares antes mencionadas, Victoria y Luis se reencontraron, pero esta vez se enamoraron. Los dos se comprometieron en el verano de 1883. Victoria dejó escrito en sus memorias lo siguiente. Al principio, la abuela no estaba muy contenta con nuestro compromiso, porque deseaba que yo, como la mayor, siguiera cuidando a los más pequeños y haciendo compañía a mi padre. Sin embargo, aceptó el compromiso con la condición de que no nos casáramos hasta el año siguiente. Pero el compromiso no estuvo exento de controversias. El padre de Victoria desaprobó firmemente el matrimonio, en parte debido a la inestabilidad financiera del príncipe, pero también porque temía perder la compañía de su hija. Sin embargo, Victoria no prestó atención a los deseos de su padre. Estaba decidida a casarse con Luis y siguió adelante con el matrimonio sin la bendición de su progenitor. La boda se retrasó temporalmente debido a la muerte del tío de Victoria, el príncipe Leopoldo, pero el 30 de abril de 1884, Victoria, de 21 años, se casó con su primo de 30 años, en la capilla del antiguo palacio de Darmstadt. Aún en contra del matrimonio, el padre de Victoria decidió protestar y se casó esa misma tarde con su amante, la divorciada plebeya Alejandra de Colemín, lo que provocó la ira de muchos de sus familiares, incluida la reina Victoria, y el matrimonio fue anulado el 9 de julio de ese mismo año en concierto con la corte de Berlín. Después de la boda de Victoria y Luis, fueron a Heiligenberg, donde pasaron una semana de luna de miel antes de regresar a Inglaterra, ya que Luis tenía una brillante carrera en la Royal Navy. El 25 de febrero de 1885, Victoria dio a luz a su primera hija, a la que llamó Alicia, en honor a su madre fallecida. Durante los siguientes 15 años, Victoria daría a luz a tres hijos más, Luisa, Jorge y Luis. En 1896, a instancias de su marido, contrató a Cecil Nona Kerr como dama de honor. Las dos se convirtieron en compañeras y amigas cercanas, y Nona ayudó con la crianza de los niños. Nona permaneció con Victoria hasta su propio matrimonio en 1915, pero las dos siguieron siendo amigas para toda la vida. Dado que la familia vivía principalmente en Inglaterra, residían en Chichestar, Sussex o en la ciudad de Walten-on-Thames. Cuando estaban en Alemania, se alojaban en el castillo de Heiligenberg, en Hesse. El príncipe Luis continuó con su carrera en la Royal Navy durante gran parte de su matrimonio, y dado que sirvió en la flota del Mediterráneo, Victoria pasaba algunos inviernos en Malta para estar cerca de él. La pareja tuvo un matrimonio muy feliz, y se dedicaron el uno al otro, como se demostró cuando Victoria enfermó de tifoidea en 1887, y Luis cuidó lealmente de su esposa hasta que recuperó la salud. Victoria siempre había sido muy intelectual, igual que su abuelo materno y su madre antes que ella, y pasaba mucho tiempo estudiando geología, arqueología y filosofía, materias que no interesaban demasiado a las mujeres de la época. También se dedicó a la pintura. Conocida por tener una mente aguda, adoptó una extraña mezcla de puntos de vista igualitarios entre mezclados con un sentimiento permanente de rango y privilegio. Incluso hizo buen uso de su inteligencia, y al igual que su madre, se dedicó a sus hijos y asumió la responsabilidad de su educación, animándolos además a explorar nuevas ideas e inventos de la época. Ya en la edad adulta, su hijo menor, Luis Maumbaten, describió a su madre como una enciclopedia ambulante. A lo largo de su vida acumuló conocimientos sobre todo tipo de temas, y tuvo el gran don de poder hacerlo todo interesante cuando me lo enseñaba. Ella era completamente metódica, teníamos horarios para cada materia, y yo tenía que prepararme, y además, ella me enseñó a disfrutar trabajando duro, y a ser minucioso. Era franca y de mente abierta, hasta un punto bastante inusual entre los miembros de la familia real, y también estaba completamente libre de prejuicios sobre política, o color y cosas por el estilo. Pero a pesar de la personalidad dura de Victoria, también tenía gusto por la aventura. En 1906 incluso voló en un dirigible Zeppelin, y más tarde, realizó un vuelo bastante peligroso en uno de los primeros biplanos. En 1903, la hija mayor de Victoria, la princesa Alicia, se casó con su pariente lejano, el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca, de quien se había enamorado durante la coronación de su tío abuelo, el rey Eduardo VII. Victoria y su marido estuvieron presentes en la boda de su hija, así como muchos otros miembros de la realeza británica, danesa y griega. Victoria mantuvo un estrecho contacto con sus familiares repartidos por Europa, e incluso visitó a sus parientes en Alemania y Rusia con bastante frecuencia. Estuvo viajando hasta 1914, y se encontraba comúnmente con sus dos hermanas, Ela y Alex, que se habían casado con miembros de la familia imperial rusa. Victoria reconoció el peligro de Rasputín, un controvertido amigo de la familia de Alex y Nicolás, e intentó sin éxito persuadir a su hermana para que dejara de mezclarse con el conocido monje loco. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Victoria, su hija Luisa y Nona Ker estaban en Rusia. Al recibir un telegrama de su marido, Victoria tuvo que hacer rápidamente arreglos para irse. Con las prisas, decidió dejar todas sus joyas allí a su hermana Alex para que las guardara. Sin embargo, esta sería la última vez que vio a sus dos hermanas antes de que fueran asesinadas en 1918 por los bolcheviques. El 14 de julio de 1917, el matrimonio renunció a sus títulos alemanes y pasaron a ser conocidos como Luis y Victoria Maumbaten. Cuatro meses después, el rey Jorge V también le dio a Luis el título de marqués de Milford Haven, después de haber rechazado un ducado. En el transcurso de la guerra, el hermano de Victoria, Ernesto Luis, fue depuesto. Y como hemos mencionado anteriormente, sus dos hermanas, Ella y Alex, perdieron la vida durante la Revolución Rusa. El cuerpo de Alejandra no fue recuperado en vida de Victoria, pero el de Ella sí se recuperó y fue enterrado tres años después de la tragedia en su presencia en una iglesia ortodoxa, situada en el Monte de los Olivos de Jerusalén. En enero de 1919, Luis se retiró de la marina y la familia empezó a tener dificultades financieras. Todas sus inversiones en Rusia fueron confiscadas por los bolcheviques y sus bienes alemanes perdieron valor con el colapso de la moneda del marco de oro, por lo que tuvieron que vender su residencia de Ken House. También se vieron obligados a vender el castillo de Heiligenberg, que Luis había heredado de su padre, ganando solo una fracción de su valor. El marido de Nona Kerr, el teniente coronel Crichton, les ofreció una casa, llamada Fishponds, que se encontraba en los terrenos de su casa, el castillo de Nedley, en Hampshire, Inglaterra. Se establecieron allí durante los siguientes años. Victoria no estaba muy contenta con el nuevo título de marqués de su marido, ya que lo veía como un estatus legado a los banqueros, abogados y cerveceros, y ciertamente no a la realeza. Pero su marido estaba satisfecho con su nuevo rango, porque no quería tener que soportar el estilo de vida de un duque. Pero Luis no llegó a usar el título de marqués por mucho tiempo. El 11 de septiembre de 1921, Luis se quejó de malestar y su esposa lo convenció de que descansara, mientras ella iba a una farmacia cercana a surtir una receta. Cuando regresó, encontró a su marido sin vida, a la edad de 67 años. La causa oficial de la muerte fue insuficiencia cardíaca tras un ataque de gripe. Después de un funeral en la abadía de Westminster, los restos de Luis fueron enterrados en la iglesia de St. Mildred. Victoria quedó devastada. Su matrimonio había sido verdaderamente un matrimonio por amor, que había sobrevivido a través de las adversidades. Preocupado por su situación financiera, el rey Jorge le ofreció Frogmore Cottage, en Windsor, pero ella lo rechazó, habiendo pagado ya el contrato de arrendamiento de Fishponds hasta 1922. En ese momento, aceptó la oferta de su primo de instalarse en uno de los apartamentos en el Palacio de Kensington, en Londres. Después de extensas renovaciones supervisadas por Victoria y la reina Mary de Teck, Victoria se mudó al apartamento número 7 en el invierno de 1922 y permanecería allí hasta su muerte. Más tarde, en la década de 1930, la hija mayor de Victoria, la princesa Alicia, sufrió de varias crisis mentales y le diagnosticaron esquizofrenia, por lo que estuvo institucionalizada durante varios años. Victoria se convirtió entonces en la madre sustituta de su nieto, el príncipe Felipe. Años más tarde, él escribió sobre su abuela lo siguiente. Mi abuela me gustaba mucho y ella siempre me ayudaba. Era muy buena con los niños. Adoptaba un enfoque práctico con ellos. Los trató de la manera correcta, la combinación perfecta de lo racional y lo emocional. En 1937, el hermano de Victoria, Ernesto Luis, murió y poco después su cuñada viuda, su sobrino, su nieta Cecilia y dos de sus bisnietos murieron en un accidente aéreo en Austin. Pronto siguió otra tragedia cuando el hijo de Victoria, George, murió de cáncer de huesos al año siguiente. Su hijo David se convirtió en el tercer marqués de Milfordhaven. Durante la Segunda Guerra Mundial, Victoria fue bombardeada en el palacio de Kensington y pasó algún tiempo en el castillo de Windsor con el rey Jorge VI. Su hijo superviviente, Luis y sus dos nietos David Montbatten y el príncipe Felipe sirvieron en la Royal Navy mientras sus parientes alemanes luchaban con las fuerzas opuestas. Victoria vivió constantemente preocupada por sus hijos y durante sus últimos años, especialmente por Alicia, que permaneció en la Grecia ocupada y no pudo comunicarse con su madre durante cuatro años en el punto álgido de la guerra. En 1947, Victoria y su hija pudieron ser testigos de la boda de Felipe con la princesa heredera Isabel, futura Isabel II. El 15 de octubre de 1948 asistió al bautizo de su bisnieto, el príncipe Carlos, ahora rey Carlos III, convirtiéndose en uno de sus ocho padrinos. Esta sería su última salida oficial. En el verano de 1850, Victoria se había trasladado a casa de su hijo en Hampshire debido al deterioro de su salud. Posiblemente a causa de haber fumado durante tantos años, padecía de bronquitis crónica y en agosto sufrió un infarto. Insistiendo en que es mejor morir en casa, Victoria regresó al palacio de Kensington, donde murió el 24 de septiembre, a la edad de 87 años. Fue enterrada cuatro días después junto a su marido en la iglesia de Saint Mildred, en Whippingham, Isla de White. Era la nieta superviviente de mayor edad de la reina Victoria. Victoria quiso dejar un legado en forma de memorias que se conservan hoy en día en el archivo Mountbatten de la Universidad de Southampton y se han convertido en una fuente documental muy interesante para los historiadores. Hacia el final de su vida y en cartas dirigidas a su hijo, escribió su propio epitafio en el que reflejó claramente su personalidad. Lo que vivirá a través de la historia es el trabajo bien hecho por las personas y eso no tiene nada que ver con el rango o el título. Nunca pensé que llegaría a ser conocida únicamente como tu madre. Eres tan conocido ahora y nadie sabe de mí y eso no me agrada. Victoria de Gese fue una figura notable tanto en el ámbito familiar como en el político. Su influencia se extendió a través de sus hijos, quienes ocuparon tronos y desempeñaron roles significativos en la historia europea. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.